Hola amigos de Pasión Equina TV, queremos agradecerles porque sabemos que todos los fines de semana ustedes están con nosotros. Vamos con las notas que tenemos preparadas para el día de hoy. Amigos, el día de hoy nos acompaña Daniela Vélez, ella es presidente del Comité Juvenil Equino de Asdecilla. Daniela, bienvenida al programa. Bueno, muchas gracias a Pasión Equina TV por tenernos en cuenta en su programa, por estar presentes acá con nosotros. Daniela, por favor expliquemos a los televidentes qué es el Comité Juvenil Equino. Bueno, el Comité Juvenil Equino de Asdecilla, somos un grupo de jóvenes que nos gustan los caballos, que tenemos algún tipo de relación con los caballos o que simplemente hay como por tradición o algún tipo, pues alguna razón, amor, pues como por el caballo criollo colombiano y quisimos unirnos y formar pues este grupo, este comité para trabajar en pro del caballo criollo colombiano, hacer fomento equino, hacer cosas para que no se pierdan ciertas tradiciones y aprender pues como para los que estudian carreras afines, pues porque les sirve y es como de gran ayuda y los demás pues por gusto y por pasión. ¿Hace cuántos años existe este comité y cuáles son las principales funciones que ustedes realizan? Bueno, ahora finalizando septiembre el comité cumple dos años pues de estar ya como organizado y nosotros estamos siempre como al lado de cualquier tipo de evento que Asdecilla organiza y nosotros hemos tratado de obtenernos como independientes. Nosotros en las ferias estamos presentes en diferentes pues labores, por llamarlo de alguna manera, como es la prepista, alojamiento y a veces ayudamos pues en inscripciones como para aprender todo el manejo de las ferias. En las conferencias que Asdecilla hace una vez al mes ayudamos como a conseguir la persona que dicte la conferencia y en el montaje de la conferencia hemos organizado cursos, la idea es organizar pues y crear nosotros un festival equino en algún pueblo del suroeste y dentro de poquitos días vamos a hacer un como una brigada de primeros auxilios equinos en un pueblo porque queremos como además de lo que estamos aprendiendo nosotros poder ayudar pues como y llevar y como fomentar todo lo que queremos. Daniel, actualmente cuántas personas son miembros del comité juvenil equino en Asdecilla y de pronto los jóvenes que nos están viendo en este momento, cómo pueden hacerse parte de este comité? Bueno, nosotros actualmente somos un grupo de más o menos 30 jóvenes y ingresar al comité es muy fácil, pues se debe estar en un rango de edad entre 14 y 25 años, ser pues como de la zona porque nosotros nos reunimos frecuentemente pues y hacemos cosas constantes entonces tiene que ser como que pueda estar cerca a nosotros, llena un formato de inscripción, lo trae a la asociación o lo envía por correo, junta dos fotos, una fotocopia del documento de identidad, luego se le hace una entrevista a esa persona y la junta directiva del comité decide si ingresa o no. ¿Qué tenemos en cuenta en el momento de esa reunión o qué miramos? Es decir, realmente hay como ese compromiso y si hay como una motivación y uno sabe que son personas que se van a entregar al comité y que van a aportar y que son proactivas para el gremio. ¿Qué beneficios tiene para un joven hacer parte del comité? Pues además pienso yo de los beneficios personales y de todo lo que, de la formación y capacitación que se nos hace, nosotros tenemos los mismos beneficios que tiene un socio de silla, en las entradas en las ferias, los descuentos en los registros, en las inscripciones, con las empresas que ellos tengan convenios, descuentos con universidades, cursos gratis que organizas de silla y la sede la tenemos a disposición pues también nosotros para cualquier evento que queramos organizar o este tipo de cosas. Daniela, pues la verdad quiero felicitarte, yo sé de las actividades que ustedes han organizado, pues siempre mantienen en los correos electrónicos, etcétera, mantienen a la gente informada de todas las actividades que ustedes están realizando, ojalá este ejemplo, esto que se está haciendo acá, sea copiado, por decirlo así, por las otras asociaciones, ya que pues definitivamente los jóvenes el día de mañana son los que van a estar encargados del manejo de las mismas, ¿no? Entonces quiero felicitarte por esta labor que están haciendo. Muchas gracias José Luis y muchas gracias a Pasión Equina TV, pero sobre todo yo agradezco a Azdezilla por habernos dado la oportunidad pues de formar este grupo, de apoyarnos porque es un respaldo de una gran asociación y como lo dijiste es un ejemplo que ojalá todas las asociaciones o por lo menos pues por zona hayan como este tipo de grupos y de jóvenes que en últimas somos los que, pues que si realmente esto nos gusta, somos los que queremos que esto dure y que no sea algo que se acabe cuando ya las personas de edad o las personas que actualmente están como a cargo de todo esto no estén. ¿Sabías que la laminitis es la inflamación de las láminas interiores del casco y suele producirse por exceso de carbohidratos en la dieta? Amigos, el día de hoy estamos en el departamento de Antioquia, nos encontramos en el criadero Lusitania y nos acompaña el señor Dairo Chica. Don Dairo, bienvenido al programa. Muchas gracias por esta oportunidad, muy amables por la invitación. Bueno, Don Dairo, una persona conocida en todo el país, conocida en el exterior, creador de caballos de toda la vida. Cuéntenos un poquito, por favor, ¿cómo ha sido la historia suya en este mundo de los caballos? Bueno, la historia mía en los caballos es un poco larga, ¿no? No solamente pues por la edad, sino por lo que yo he trabajado en ellos bastante. Empecé muy temprano, a muy temprana edad, en el mundo del caballo y trabajé con ellos durante toda la vida. Primero como chalán profesional, posteriormente como criador y después ya entré al mundo taurino como rejoneador. Trabajé mucho con los caballos de paso fino, monté caballos trochadores, trotones galoperos criollos y después cuando ya incursioné por el mundo del rejoneo, practico la alta escuela y la doma para los caballos de torear, enseñar los caballos a torear. Don Dairo, aquí del Criadero Lusitani han salido ejemplares que son más que reconocidos, ejemplares que han sido muy importantes para la caballada nacional. Por favor, recuérdela a los televidentes, ¿cuáles son los ejemplares, los principales ejemplares que han salido de este criadero? Bueno, yo inicié como criador de caballos en el año de 1979, como criador de paso fino. Entre los animales importantes que han salido del criadero como caballos reproductores, los primeros que críe fueron Nevado, Retorno y Castellano que se los vendía Don Fabio Ochoa estando potricos sin arrendar de entre un año y año y medio. Las yeguas y las potrancas que eran compañeras de los potros no las vendí porque yo quería ser el criadero, agrandarlo. En ese momento eran solamente seis yeguas que tenía y esas crías que eran hijas de resorte cuarto, las seis crías, entonces yo vendí los machos y conservé las potrancas porque quería incrementar el número de vientres. Y es lo que he hecho durante todo el tiempo, hasta el día de hoy. Estos tres caballos que fueron muy importantes para la raza como fue Nevado, que fue el padre del caballo profeta en Estados Unidos, el caballo castellano que fue el padre del zodiaco que también lo críe yo, Retorno que es el padre de la famosa yegua maraquita. Los tres caballos fueron a los Estados Unidos. El caballo castellano cuando volvió con el caballo capuchino ya al mucho tiempo, no sé si fueron a los siete años o algo así, yo le cogí el caballo zodíaco y el zodíaco a su vez me dio caballos tan importantes como el caballo dulcesueño, el caballo romance, la yegua rima que fue dos veces campeona mundial. Y yo siempre he sido muy fiel a estas líneas, ¿no es cierto?, de mi criadero, de mi propio criadero. También el caballo, usé en algunas hijas de esos, también ya después el caballo, el extraordinario caballo capitán, que me dio también una descendencia muy importante. Pues de capitán viene el caballo coñac, que también es de la cría, y el caballo coñac me dio el caballo verso con la rima, que es su madre. El verso pues dio la famosa yegua esfinge y el famoso caballo arriero. Aquí en el criadero lo que sí se han quedado la mayoría de las yeguas de vientre, y tengo un número importante, gracias a Dios, de yeguas, que pienso que me aseguran el poder de criar animales buenos en el tiempo que me queda de vida. Bueno, Don Dairo, esto es una empresa familiar, ¿no? Su hija ha ganado también una cantidad de títulos como Amazonas, ha competido, yo me acuerdo haberla visto en la esfinge, compitiendo, ganándole pues al que se le arrimara, por decirlo así, le ganaba. ¿Cómo ha sido esto de llevar a este criadero con la familia? Bueno, para mí ha sido muy satisfactorio verdaderamente que he encontrado el apoyo de la familia, no solamente de la esposa e hija, sino también de mis hermanos y mis hermanas que también son aficionados. Esto es una cosa que nos viene por sangre, digamos, porque nosotros somos de familia campesina y los campesinos de Colombia somos aficionados todos de por sí a los caballos. Eso es una cosa que nos reconocen mundialmente. Bueno, Don Dairo, conociendo la importancia de los animales que usted ha criado acá en el Criadero Lusitania, díganos por favor el día de hoy qué ejemplares vamos a ver. Bueno, los animales que vamos a observar hoy es una muestra del criadero de los animales que van a salir a la feria. La primera que vamos a ver es la potranca de nombre Panacea. Esta potranca es hija del caballo Berzo, el hijo de Coñac en la rima. Es una potranca de 38 meses. Es una potranca que tiene la virtud de tener un gran tren posterior. Es supremamente fina, es una yegua de gran alzada, pues hay muchas esperanzas con ella. Esperemos que haga un buen papel en la pista. No sabemos qué puesto pueda ocupar, porque como me dice el amigo, una palabra que le aprendí yo a Pacho Londoño de Manizales, que dijo que uno, por muy buenos que tenga los animales, siempre tiene que pensar que en las demás casas también rezan. O sea que, de manera que como es competencia, pues siempre no podemos menospreciar que los demás criadores también están sacando muy bueno, que también trabajan por ello con dedicación y seguramente irán a salir muy buenos ejemplares en esta feria de las flores. La segunda potranca que vamos a ver es la potranca de nombre Celeste. Es una potranca de 48 meses, también hija del caballo Berzo, en una hermana de la Esfinge por madre, en la yegua Celestina, que es hija de la Triana y del Zodíaco. Es una potranca de gran velocidad, pulimento, muy briosa, esperamos que haga también buen papel. La otra potranca que vamos a sacar es la potranca María en Gracia, hija del Berzo, en una hija del caballo Romance de nombre María Candela. María Candela a su vez es hija de María Bonita, hija de Borinqueñita, que es abuela también de la Esfinge. Y María Bonita, hija de Coñac, María Candela, hija de Romance. O sea que María en Gracia es hija del Berzo en una hija del Romance. Es una potranca de una gran finura, tiene dos patas blancas, es un poco rabicana, muy ejecutiva. Vamos a sacar también el potro de nombre Antonello, primera vez que va a salir un potro de 34 meses, hijo del caballo arriero y de la yegua Antonella. Antonella, hija de Capitán en Oropéndola, Oropéndola hija del Eco, el hijo de la Castellana en Jibarito. Y Oropéndola, la madre de la Oropéndola es la yegua Sarina, madre del caballo Nevado. De manera que ahí se puede ver que todas sus líneas van a dar a las yeguas originales del criadero. El otro que vamos a sacar es el potro arriero, del que le hablaba ahora hijo del arriero. Este se llama arriero segundo, que es un potro que tiene solamente 35 meses y que tenemos cifradas en él toda la esperanza de que va a ser un caballo de época. Yo creo que es un potro que se puede decir que es de unos pasos excepcionales. Esperemos que no ocurra algún factor extra que pueda interrumpir su carrera. Pero en calidad de pasos, en cuanto a lo que nosotros hemos ensillado en toda la historia del criadero, podemos decir que es de unos pasos excepcionalmente buenos, inigualables. Vamos acá al caballo Rompezuelos, que es el hijo de la Antonella y de Sublime. Sublime es otro de los caballos buenos reproductores que han salido del criadero, que está en Marequita. Tenemos aquí también descendencia de él muy buena. El Sublime es el hijo de la Lelí, en la yegua Sierva María, que era hija de Capitán en Mulata, hija de Jibarito en la Mulata. Es un caballo de un gran fenotipo, de muy buena alzada, muy sonoro. Ya tenemos crías de él también en el criadero para ver. No hay ninguna todavía, hay sino una sola potranca adiestrada, pero hay unas potrancas pequeñas que se mueven muy bien detrás de las madres. Este caballo de cuatro años y medio es el Trianón, que salió solamente dos veces a competir. Este caballo de cuatro años fue mejor potro en proceso en la Feria de la Ceja hace dos años. Este es el hermano por madre de la yegua Elfinge y es uno de los caballos reproductores que estamos usando en el criadero. Su padre es Sublime, el hijo de Lelí. Don Dayro, muchas gracias por habernos recibido acá en el criadero y esperamos que siga una carrera llena de éxitos acá con los caballos, acá a nivel nacional y a nivel internacional. Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes la oportunidad de esta presentación, a los televidentes, muchísimas gracias y esta es la casa de ustedes cuando deseen volver a mirar los animales o lo que ustedes quieran. Mucho gusto. Muchas gracias, Don Dayro. ¿Sabías que la calidad nutricional de un alimento la podemos estimar de acuerdo a la digestibilidad de la materia seca, la energía y la proteína que aporte? Nos acompaña el zootecnista Álvaro Wills. Gracias, doctor, muchas gracias por su participación acá en este programa. Vamos a hacer una serie de programas hablando de nutrición en equinos y pues quién mejor para ilustrarnos acerca de este tema que el doctor Álvaro Wills, una autoridad en estos temas. Doctor, muchas gracias por acompañarnos y por favor cuéntenos qué debemos tener en cuenta a la hora de llegar a hacer una dieta para un equino. Bueno, gracias primero que todo por la invitación. Bueno, el primer punto es que cuando vamos a hacer una dieta para un equino es que tenemos que pensar que la parte fundamental del equino de su dieta es el forraje. Sea forraje que él mismo lo coseche o esté seco en forma de heno. Pero ese es el punto fundamental de la dieta y eso va a ser esencial para que el animal no vaya a tener posteriormente problemas digestivos. Hay otra serie de compuestos y componentes que se deben de analizar con mucho cuidado. Cuál es la disponibilidad del agua, cuáles son las calidades de esa agua y cuáles son las condiciones de suministro de esa agua. Teniendo en cuenta eso, tenemos que entender con qué animal estamos trabajando. Y aquí voy a tratar de hacer un resumen rápido de algunos aspectos que se deben de tener en cuenta. Primero, es un potro, es una potranca, está en crecimiento, es un animal que está en gestación, es un reproductor, es un animal de trabajo, es un animal dentro del trabajo, es un animal de salto, es un animal de tiro, es un animal de enduro, es un animal de paso. Todo eso genera unas necesidades y unos requerimientos diferentes. O sea, no es la misma dieta la que va a tener el potro que el que va a tener una yegua en lactancia. Ni va a ser la misma la de una yegua en lactancia de un animal janoveriano que el de una yegua lactanto de un animal de paso. Son diferentes porque las producciones y los requerimientos que tienen son diferentes. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es, ¿qué animal tenemos? Segundo, ¿qué nos está suministrando la principal fuente de nutrientes que vamos a utilizar, que es el forraje o el heno que vamos a... El pasto que tenga cada quien dentro de su pesebre. Exactamente. Eso es fundamental. ¿Y cómo lo vamos a usar? Es diferente si vemos un pasto joven, tierno, fertilizado, en una época con lluvias, con buena distribución de lluvias, que ese mismo pasto en un momento de un verano como el que acabamos de sufrir en la mayoría de zonas del país. Eso le cambia, pero lo que hay que tener en cuenta es que eso es dinámico y tenemos que entender que eso es con lo que vamos a alimentar el animal. De ahí hacia adelante, tenemos que mirar una serie de nutrientes que son los que vamos a analizar en el forraje y creo que es lo que vamos a hablar en programas posteriores. A partir de eso, mirando lo que es el animal, mirando lo que le suministra el forraje, vienen lo que son los complementos que uno consigue, concentrados, algunas materias primas, mezclas de materias primas, condiciones para utilizar esas materias primas, etc. que posteriormente podríamos mirar en detalle cada uno de esos puntos. Doctor Will, según lo que acaba de decir, los requerimientos nutricionales dependen de muchos factores que muchas veces no se tienen tampoco en cuenta, la edad, el tipo de trabajo, el estado fisiológico, etc. ¿Es necesario manejar un tipo de materias primas diferentes para cada uno de estos animales o simplemente cambiando las proporciones de acuerdo a lo que cada uno requiera? Yo creo que dependiendo de cada zona, uno mira qué materias primas pueden estar disponibles en las diferentes zonas del país para manejar y se van a utilizar en proporciones diferentes. Yo ahí siempre les hago la recomendación, busquen el sotecnista o el profesional que les ayude a balancear la dieta, realmente es una condición que les va a permitir a ustedes hacer un seguimiento permanente de lo que debe ser el equilibrio de su animal a lo largo del año, porque esto es dinámico. No estamos hablando de la yegua que hoy está gestando, mañana es yegua lactante y sus requerimientos fácilmente en una yegua de buena producción pueden prácticamente duplicarse en algunos de los nutrientes que están disponibles. Entonces, eso se sabe de tradición, lo sabemos, pero es importante que eso se ajuste para que el animal esté en un equilibrio y no tengamos animales o subalimentados o sobrealimentados con todos los efectos que va a tener para un futuro. Bueno, de acuerdo a estos principios básicos que nos ha expuesto el Dr. Wills, son los que se aplican para cualquier tipo de producción y son los que deberían aplicarse para la producción equina, para cualquier criadero. Doctor, le agradecemos mucho su participación y vamos de aquí en adelante con una serie de programas. Muchísimas gracias.